Then you could ever know, make my life come true, all I want for Christmas, you. Welcome to my English class, this is teacher Andrea Sa. Como puedes ver, hoy estamos en clima de fiesta, porque mañana es Navidad. ¿Tienes planes para estas Navidad? Yo sé que no, que está un poco complicado, que tenemos que pasar con nuestras familias, poca gente y todo esto, pero esto es solo un momento, esto pasará, esto también pasará. Y como puedes ver, hoy estoy de rojo, empecé el vídeo con una de las canciones más populares, es una que todos los años se convierte en Big Head de Mariah Carey. ¿Y tú sabes lo que significa el título de esta canción? ¿No? ¿Aún no? Bueno, si tú no lo sabes, hoy el vídeo es sobre esto. Vas a descubrir lo que significa Entonces voy a poner aquí el título de la canción. All I want for Christmas is you. Antes de decir lo que significa, vamos a trabajar un poquito la pronunciación de esta frase. So, all I, juntito, all I, all I, all I, all I, all I, all I want. Vamos a apuntar, all I want for Christmas, for Christmas. Escribir la palabra aquí, Christmas. Ojito, ojito con la palabra Christmas, porque la letter T no se pronuncia, entonces Christmas, Christmas. Ahora vamos, all I, all I, all I want for Christmas, Christmas is you. Todo junto. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. ¡Uy, Teacher Andrea! All I want for Christmas is you. Ok, ahora lo que significa Todo lo que yo quiero de Navidad eres tú. Todo lo que yo quiero de Navidad eres tú. Bueno, ahora ya lo sabes. En esta clase has aprendido lo que significa el título de una de las canciones más escuchadas y más populares. En esta época del año. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se dice? All I want for Christmas is you. Todo junto. All I want for Christmas is you. Y lo que significa todo lo que yo quiero de Navidad eres tú. Ok. Espero que te haya gustado esta clase. Esta clase curtita, solo para desear que te un feliz año. ¿Feliz año nuevo? No. ¡Feliz Navidad! ¿Y cómo se dice Teacher Andrea Feliz Navidad? Merry Christmas. Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! Merry Christmas. Y nos vemos en la próxima clase. ¡See you! ¡See you! Y mientras tanto, God bless you. Un alumno otro día me preguntó, Teacher Andrea, que God bless you. Que Dios te bendiga. No solamente en esta Navidad, pero siempre. Este es mi deseo para ti. ¡Suscríbete al canal!